¡En marcha y tome en su posición! ¡Enemigo en camino! ¡La cubierta de vavor! ¡Un disparo perfecto! ¡Han avanzado por proa! ¡Mierda, se lo han cargado! ¡La torre de proa! ¡Estamos perdiendo! ¡Estamos perdiendo! ¡Mierda, se lo han tirado! ¡No se lo han cargado! ¡De policía! ¡Mierda! ¡Está muerta! ¡Cañones de proa! ¡Correta enemiga! ¡Movimiento en la cubierta de estribor! ¡Tenemos más potencia de fuego! ¡Tenemos más potencia de fuego! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Estoy sin humedición! ¡Sin el fuerte! ¡Avanzan por la cubierta de estribor! ¡Estamos perdiendo! ¡Mierda! 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 ¡Vamos! ¡Bajo el cabrestante! ¡Bajo la chimenea! ¡Están avanzando por troas! ¡Artillería enemiga! ¡A cubierto! ¡Eh! ¡Bajo la chimenea! ¡Recuerda todos! ¡Cajuelan! ¡Faja, pares el pacют added! ¡Aj подумamos! ¡Correta enemiga! ¡Necesito otra carcuchera! ¡Vamos la iniciativa! ¡El avión de reconocimiento está en el aire! ¡Bajo el cabra estante! ¡Maldita sea! ¡No tengo munición! ¡Junto a la torre! ¡Bomba Aeson lanzada! ¡Un hombre herido! ¡Cúbranme! ¡Estamos perdiendo! ¡El enemigo tiene el puente! ¡El enemigo tiene el puente! ¡Están avanzando por popa! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Al fin! ¡Al fin! Tenemos ventaja Enemigo abatido Movimiento junto al cañón Buen trabajo, toman algo y descansen Lo han ganado Lo han ganado Lo han ganado